La que siempre juro No engañarme jamás La que siempre buscó Lo mejor para mí No pudo resistir Y el dinero cambió Y ese buen corazón Que algún día mi amor Y hoy de mí se alejó De mis brazos voló Ay pobre de mí Qué tristeza sí Su recuerdo me hiere y me mata Es mejor morir Ay pobre de mí Ay qué cruel sufrí Su recuerdo me hiere Me mata Yo no puedo vivir ¿Dónde estás amor? La que siempre juro No engañarme jamás La que siempre buscó Lo mejor para mí No pudo resistir Y el dinero cambió Ese buen corazón Ese buen corazón Que algún día mi amor Y hoy de mí se alejó De mis brazos De mis brazos voló Ay pobre de mí Ay pobre de mí Ay qué cruel sufrí Ay qué cruel sufrí Su recuerdo me hiere y me mata Ya no puedo vivir Por mí Ay Kosten Ay quien me mata